En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El mapa curricular de telebachillerato no ha sido mutilado, afirmó Daniel Mora Ortega, director de análisis político de la Secretaría de Gobierno de Michoacán. No se modificó ningún plan de estudios porque el Tebán no tenía plan de estudios. Mora Ortega destacó que pese a tener dos años operando, la situación del subsistema era irregular. No se modificó nada, se creó un plan de estudios acorde al telebachillerato. Explicó que el plan de estudios fue diseñado para que los alumnos accedieran a carreras del área químico-biológicas, económico-administrativas y sociales-humanidades. Lo que se hizo en el Tebán fue agrupar dentro del tercer año materias suficientes para que el alumno pueda acreditar tres bachilleratos. Dijo que ello fue porque el subsistema se ubica en localidades de baja densidad poblacional. La matrícula de esos centros que están en áreas y en comunidades son hasta cuando muchos 100 alumnos. Sin embargo, aseguró que los alumnos que desean ingresar al área físico-matemáticas contarán con opciones. Dijo que el plan de estudios fue validado en los meses de abril y mayo, por lo que no se puede hablar de una mutilación del mapa curricular. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV